El Departamento de Registro y Control de la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilita todos los lunes desde las 8 de la mañana la matrícula para los cursos teóricos que se aplicarán la siguiente semana. Así lo explicó el Director de Educación Vial, Hugo Jiménez, quien aclaró que la medida se aplica en las 13 sedes con las que cuenta la Dirección General a nivel nacional. Aquí en la zona sur existe una en Pérez Celedón y otra en Río Claro, ya que en todas se brinda este servicio. Durante el 2018, un total de 170,409 personas matricularon este curso en sus diferentes modalidades, según datos de la Asesoría Tecnológica de la Información del COSEBI. Aquí es importante aclarar que únicamente el curso teórico para iletrados se habilita mensualmente debido a que justamente la duración del mismo es de un mes. Se hace el primer día hábil para determinadas sedes, aclaró el funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El usuario puede matricular el curso por suficiencia, estudia por su cuenta y se presenta a realizar el examen teórico. Por tutoría, estudia por su cuenta, se presenta a aclarar dudas y al día siguiente realiza la prueba, o regular. En este caso, se presenta cuatro días a clases y el quinto día se realiza la prueba. Cualquiera de las opciones tiene un valor de 5,000 colones e incluye la prueba teórica. Una vez hecho el pago correspondiente, el interesado puede realizar la matrícula de forma gratuita a través del sitio web de educación www.educacionvial.go.cr o bien llamando al call center 900-0101010 con el costo respectivo. Asimismo, también mediante el sitio web de educación vial puede consultar los datos de matrícula e incluso cancelar su cita en caso de que por razones de fuerza mayor no pueda asistir. La cancelación en línea debe hacerse al menos 48 horas antes de aplicar la prueba. Para esto debe primeramente crear una cuenta en el sistema de educación vial. Cancelar la cita permite habilitarla nuevamente en el sistema y que otro usuario pueda aprovecharla, así como al interesado que la canceló conservar su dinero para volverla a matricular.